Música Sean todos muy bienvenidos a esta, su institución de educación superior, Fundación Universitaria San Mateo, San Mateo Educación Superior, para este periodo académico 2022-1. Como es sabido por todos, desde el día 11 de marzo del año 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por la COVID-19 en el mundo, y al día siguiente, 12 de marzo, se declarara la emergencia sanitaria en el territorio nacional, se han venido cumpliendo diferentes etapas en el desarrollo de las actividades académicas, a la par que avanza el manejo de la pandemia. En primer lugar, las instituciones de educación superior fuimos autorizadas para el uso excepcional de las herramientas tecnológicas. Luego, se dio inicio al retorno gradual y progresivo a todas las actividades académicas que exigieran presencialidad. A partir de julio de 2020, se implementó la presencialidad con alternancia. El pasado año 2021, también vivimos varias fases. Número uno, se inició la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento individual, responsable y reactivación económica segura, siempre bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Dos, se dio inicio al Plan Nacional de Vacunación, donde en su primera etapa se priorizó la población mayor, pero muy especialmente se priorizó también a docentes, directivos, personal de apoyo logístico y administrativo de todas las instituciones de educación superior. Esto dio seguridad y protección para el ejercicio de las actividades académicas. Mediante la resolución 777 del 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el Protocolo General de Bioseguridad para el Desarrollo de las Actividades Económicas, Sociales y del Estado, estableciendo, entre otras, de forma específica, en su artículo 4º, parágrafo 3º, un mínimo de distanciamiento de un metro. No obstante, el pasado 20 de diciembre de 2021, desapareció el mencionado límite de distanciamiento, estipulándose de forma taxativa que para el desarrollo de las actividades académicas no se exigirá límite de aforo, siendo esta la directriz vigente. Esta institución ha venido dando estricto cumplimiento a todos y cada uno de los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional. Pero, ¿cómo será el regreso a clases este 2022-1? Teniendo en cuenta los impactos que pueden presentarse en los entornos durante el cuarto pico de la pandemia, las carteras ministeriales de Trabajo y Salud y Protección Social nos instan a lo siguiente. Extremar las medidas de bioseguridad para proteger la salud y disminuir la demanda de servicios y tecnologías en salud. Continuaremos con el uso adecuado del tapabocas o mascarilla, así como con el constante lavado de manos. Debemos permitir el aislamiento obligatorio temprano y en forma inmediata, tanto en personas sintomáticas como asintomáticas así. Primero, personas asintomáticas, es decir, aquellas que presenten síntomas. Independientemente de su estado de vacunación, edad o factores de riesgo, deben realizar aislamiento por el término de 7 días desde el inicio de los síntomas. Este aislamiento no requiere de prueba diagnóstica, a excepción de las personas mayores de 60 años, menores de 3 años o personas con factores de riesgo, aunque en todos los casos el aislamiento debe siempre comenzar desde el inicio de los síntomas. Segundo, personas asintomáticas. Se debe entender por personas asintomáticas aquellas que, pese a haber estado en contacto directo y estrecho con una persona positiva para COVID, no presenten ningún tipo de síntoma. En este sentido, se dan dos situaciones. La primera, para los asintomáticos que tienen esquema incompleto de vacunación o sin vacuna. Deben aislarse 7 días desde el primer día de exposición. Los contactos estrechos, asintomáticos, con esquema de vacunación completa no requerirán aislamiento ni toma de prueba. Se les recomendará, sin embargo, evitar participar en aglomeraciones, eventos o visitar a personas mayores de 60 años, menores de 3 años o con algún factor de riesgo durante 7 días desde el inicio de la exposición y mantener un uso estricto del tapabocas. Debes tener en cuenta que tu EPS cuenta con tu historia clínica y conoce tu esquema de vacunación. En caso de que se reporte la solicitud de un aislamiento por una persona asintomática con esquema de vacunación completa, la EPS negará el certificado de aislamiento y al no poder presentar certificado de aislamiento ni de incapacidad, se verá en imposibilidad de adelantarse en las actividades académicas realizadas durante los días de inasistencia. Pero bueno, ¿qué debemos hacer en caso de que deba aislarme? Lo primero es que a partir del inicio de clases debes cumplir estrictamente con el reporte encuesta de condición diaria que encontrarás habilitada en la página institucional en el link que aparece en pantalla, esto en cumplimiento a nuestro protocolo de bioseguridad. Adicionalmente deberás solicitar de inmediato a tu EPS el respectivo certificado de aislamiento o en su defecto el certificado de incapacidad y radicarlo en la unidad de atención al usuario a través de los correos institucionales habilitados para esos efectos. No es necesario hacerlo de forma presencial. Verificados los requisitos, es decir, encuesta de condición diaria y uno de los dos certificados, la Secretaría Académica autorizará al docente para que se facilite la entrega de actividades o presentación de pruebas. Como estudiante mateísta, tú eres el único responsable de adelantarte en todas y cada una de las actividades académicas que se desarrollen durante tu periodo de aislamiento. Esto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Estudiantil, en su artículo 75, Deberes del Estudiante, número 15. Nuestra Constitución Nacional, además, en su artículo 95 establece que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos estamos en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades. Como miembro de la comunidad académica mateísta, debes aportar para que el regreso a la presencialidad plena sea un éxito. Entre todos lo lograremos. Tú eres San Mateo. Yo soy San Mateo. Todos somos San Mateo. Todos somos San Mateo. Todos somosuros. Cs acReVocic Kingston. Todos somos San Mateo. Todos somos San Mateo.